Cuando yo era chiquitito y aún era un niñito Yo nunca pensé que iba yo a ponerme a cantar este bebé Y a sonarte bien los cueros La gente me decía que para esto y que no servía Y ahora aquí estoy yo, imponiendo mi porfía Ay, óyeme cantar Y quítate esa manía Y quítate esa manía Anda Mira qué rico Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante Ahora, ahora vengo a cantarte Ahora yo vengo adelante Siempre como el elefante Nunca pa' atrás pero siempre pa'lante Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante Por la mañana temprano Lo primero que yo hago Saludar a mi maestra Ya estoy locamente enamorado, enamorado Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante No vaya para la playa No vaya para la playa Enseña la pantorrilla, mujer Pues hay muchos tiburones Que se pasan por la orilla Oye María Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante Don Quijote de la Mancha Esos sí que son piandantes Dónde estaban los molinos Él veía allí gigante Que loco andante Ahora vengo a metarte Como ese blanco es muy elegante y siempre pa' delante ¡Qué locura! Alcurria, estás en el llamado abono, bebiendo agua del pipote Y en el piano, Mr. José Luis Vizcarrondo El hombre que le gusta la langosta, el carrucho y el marín ¡Celebrín, celebrín! ¡Celebrín, celebrín! ¡Celebrín, celebrín! ¡Ay, vete para allá! ¡Parece todo y no moreste más! ¡Vuelve para allá! ¡Arrampa, Jimmy! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Arrampa, Jimmy! ¡Vuelve para allá! Voy a hacer una casita en la puerta del infierno Para meter a mi suegrita, que no me quiere como yerno Sin marín de los tingües, chumarame a cuantar a que tígeres Pero qué rico y qué bueno es, hasta ahora que comenzaré Para elante, para elante, para elante, para elante Para elante, para elante, para elante Cómo eres la parte, oye nunca eches patas Oye mulato, sigue para elante Ay qué bueno es, porque yo pego teche coles Ataca ahora que comenzaré ¡Vuelve para allá! ¡Soba! Y en las congas, Freddy Federico Castor, Ayala Carrasquillo ¡Soba! 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 ¡Soba!